y aquí a ver dónde lleva esto anillo delante anillo de escama de dragón esto no me suena haberlo visto nunca produce el daño recibido por la espalda bueno bueno para pvp puede ser si para pvp como están las hostias vale está ese tío que se supone que es el que mejora esto pero esto no nos ha mejorado no los tenía rango mierda pero si hombre pero estos tíos en serio sin más méteme una patada pero macho pero en serio pero tenéis un problema cerebral o algo pero como que ahora bajas por ahí si antes no has bajado tres frascos tío tres putos frascos más me cuestas tres o cuatro no sé cuantos no habré tomado con este bueno bueno parece que encontraron una táctica para luchar contra estos anillo de placa de piedra mágica anillo para defensa contra la magia puede ser absorción de daño mágico sí joder estos tíos vengan a mejor sea este no puede ser como sea es un boss ayúdame ojalá un aliado intenta amistad no estoy con esto pero como va a ser un boss vamos a echar un vistazo y luego utilizamos esto vale el poder de mi querido ocelote ocelote era el niño que es el como el dragón de ocelote el hijo pero esto está un poco hecho una mierda oceiros el rey con ah no es oceiros y ocelote es el hijo guau guau parece que este boss es de magia escucháis un bebé que 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 voy a ponerme toda la vida voy a ponerme toda la vida voy a ponerme al al no vamos a as Hasta luego Hostias O sea que Oceiros Wow Se ha consumido Es que claro Me reallaba siempre con Oceiros y Ocelote La reina de Lorri Casada con el antiguo rey Oceiros Casada con el antiguo rey O sea que el rey ya se fue a la mierda Fue venerada como dios la fertilidad y la abundancia Se apareció discretamente trazar a luz a Ocelote Su hijo menor Se apareció discretamente Y Ocelote es el que Tiene que ser Bueno es el príncipe que tiene que ser Siguiente señora de la ceniza Por así decirlo El trono vamos Pero Hostias No se que decir la verdad Vamos a santuario Enlace de fuego Este boss parece que va a costar un poco Pero no se No tiene ataques Es realmente solo esquivar y dar una hostia ¿Por qué no están almas cada vez que venimos aquí? No, no lo entiendo Vamos a Gior Esto es lo que yo quería echar un vistazo Caballeros ahora de Lorri Última esperanza de su linaje Vale pues Es que no sé Es que contra la magia Voy a poner este Lo que podría hacer es poner por ahora los frascos para curarme Y cuando le quede poca vida meterme enseguida al otro Guau Mira todo lo que podemos imbuir Es que flipante Reforzar Nos queda cuantas Dos Joder Nuestro amigo se ve que se haya palmado El piromático está ahí Voy a subir La piromancia Y ahí le vamos a dar fuerte con la piromancia al principio Un trozo de titanita ¿Qué necesitas? Un trozo de titanita A ver si la podemos comprar Madre mía lo que hay aquí Gran orbe del fuego del caos No seas perdida por mucho Sí, sí Gran trozo de titanita No Ay Dios mío Pues nada Vamos a subir nivel Subir un poco la cuerda Vale, tenemos que darle un frasco de estos a este No me acordaba ya Para tener 13 a más 8 Vale 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 Tenemos un huevaco de vida pero impresionante Y ahora Lo único que queda es Podemos ir por delante Para el barracón dragón este de los cojones O al castillo de Lorric A ver Pues vamos al castillo de Lorric Y de ahí Voy a tomar Es decir Voy a tomar el atajo Pero Y hay un ascensor que tampoco va El ascensor de allí No funciona No sé por qué Vale Se supone que ahora tenemos el atajo este Así que vamos a tomarlo Tenemos 3 frascos de estos Para luchar contra el boss No sé si hemos dejado el ascensor hacia arriba o qué No, lo hemos dejado Capucha de ciervos Mira, nos han dropeo Contra este boss Sí que me voy a empezar a equipar Algo De A ver Teníamos un escudo Que aumentaba el peso A ver A ver A ver Mayor Tal 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 Este no Me suena que teníamos un Bueno Un casco Puede ser Esta capucha El color para impide la magia Pues no sé A ver Si tenemos aquí algo interesante Joder Me suena que teníamos un escudo Para eso Pero Esto mola un huevo Pues Llegó la hora de Es que esto pesa un huevo Ahora voy al mercenario Puesta a 10 Ahora voy al mercenario puesta a 10 Ahora voy al mercenario puesta a 10 Cuesta 5 Y este cuesta 4,5 Es que me acuerdo que teníamos algo para el peso O sea, aparte de anillo de Havel Esta en una oscura me la podría quitar Ya Voy a poner centinelas Hostia 11 unas piernacas Tío Pero que me estás contando Caballero negro 8 Bajamos a Algo de 5 A ver 5 Esta A ver Si ya podemos Si Pues Me da que voy a ir así A muy malas podemos ir con este A ver De todas maneras este Ay De todas maneras este boss Tampoco tiene mucha pinta De que De que Como decir De que A lo mejor sea para ahora Puede que sea para más adelante Porque cuesta un poquete Aunque bueno Tampoco lo he intentado mucho Tres frascos de Estus Y aún así lo he quitado Tres frascos de Estus Te A ver De que Tres frascos de Estus Tres frascos de Estus Tres frascos de Estus Más Tres frascos de Estus ¡Oh no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ah, amante mi madre, ¿de dónde has ido? ¿Estás hide de mí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Trasabas! ¡Estas todo un hijo de traves! ¿Qué te podrías obererte? Ahora, ¡ahora! ¡Adiós! ¡My querida little Ocelot! Wow Ya has cambiado de fase, cabrón ¿Pero por qué no le puedo pegar? What? O sea ¿Por qué no le puedo pegar? Pero... Wow Bueno, pues nada, chaval Cuando quieras, eh Nada ¿Por qué no le puedo pegar? ¿Por qué no le puedo pegar? Oh, Dios mío Oceiros Pues me lo pasa también a primera, entre comillas Con solo frascos No me están durando mucho los bosses, la verdad Wow Pues este sí que ha sido un combatazo Porque la segunda fase ha entrado muy pronto Y madre mía la que me ha dado Lo que pasa es que No sé muy bien cuál será su debilidad Pero cuando me acercaba le pega más o menos en el pecho Que era el otro punto que tenía Me ha dado su alma o algo Es que ni me he fijado O sea, me ha puesto tan nervioso Oceiros A ver Oceiros se volvió loco Al intentar dominar Su sangre real Para un propósito mayor Lo que lo llevó hasta los herejes del gran archivo Donde descubrió La fe retorcida de Seth El dragón pálido Oh, man Ya decía yo que Parecía un poco Ahí el dragoncito Lo que lo llevó hasta los herejes del gran archivo Donde descubrió la fe retorcida de Seth El dragón pálido Joder Bueno, pues nada Otro boss Y hasta donde nos lleva Tenemos dos caminos ahora para ir Más Más el sitio este Tienes armas Ah Digo Yo no me fío Ahí sí que hay uno Y no me ha dado tantas armas Porque no tenía esto Pero bueno Valía la pena Por ahora voy a ir así Bueno, espérate No Voy a ponerme otro escudo El de para tener más armitas Que cual era Este es el del caballero negro Muy buen escudo Escudo del querer Vale Ah Por un peso Por nada de peso En serio Esto 5 con 5 4 con 5 Pues mira Pues me quito Uy Me quito la antorcha Ya puedo Cami Eh Este es el Este es el Dormir Es este Como estaban los tíos estos Ah pues mira Pues gracias a esto Ahora tenemos Ilusión delante Joder En serio Y esto A donde nos lleva Este lugar otra vez Pero oscuridad Como que este lugar otra vez Pero oscuridad No entiendo Tumbas olvidadas ¿Y esto? ¿Otra zona? ¿Tenemos ya 3 zonas para ir O que joder macho Que estamos en el final del juego Y se nos abre más caminos Estamos en el cementerio de ceniza ¿What? ¿Perdona? Ah bueno Claro Lo de Rocky Lo de LotRick Conectaba con esto Pero Porque esta Bueno ahora si que necesito Estos 5 contras Necesito algo de 4 con O sea Voy a poner esto mismo Que yo aquí necesito Que vamos A otra parte donde hay Tumbas Hostias 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 Pero como cuesta este Ahí hay otro Creo que este sí ¿Dónde estamos? Esta es la tumba Que empezamos ¿No? Bueno O es que se ha hecho de noche Ahora en este lugar Anillo de estos De ceniza Ah Será para tener Para que te cure más Los estos de ceniza Ahí está Para aumenta Peces restauradas Por frascos de estos Vale Madre mía Macho Estamos en el mismo sitio De tutorial Pero se ha hecho Se ha anochecido What? What? Esperate A ver Pero porque ahora Se han potenciado Todos Mira Ahí estaban No Pero ahora hay perros Porque ahora son todas bailarinas No lo entiendo Que asco de armas Pero si te está Proteciendo con el escudo Lamento Un trozo de titanita Entonces No sé Bueno Aquí hay otro señor Tiene que haber otro ¿No? Bueno Espérate Joder Con las titanitas Macho O sea No tienes Donde todo el juego Y cuando Con aquí Ah Vale Por el perro A ver Si este es el mismo sitio De antes Tiene que haber una hoguera Aquí Y por ahora No voy a ir Que A ver si hay otro Cangrejo De estos Dos alamandras Nos vendría bien No digo que no Pero Hija De Críomlet De Cristal Au No Te has curado Eso no vale No Ah No tienes Pascos Ja ja Yo si que Tengo Joder Macho Bueno Pues Hija mía Acabas de morir Hostias Aquí estaba la hoguera Antes Aquí Pues no está Pues que bien Todo Bueno Hemos matado A esa señora Me da que No se donde estamos Tío Esto es muy extraño O sea Estamos en la zona Del tutorial Pero No se Retrocede Y ahora esto cubre Antes no cubría Ay Ay Mierda No no Perdón Hostia Le punto a negativa A mí Señor No se ¡Vamos! ¿Por qué? Pues cuesta poco, ¿eh? Parece que estos tienen la misma vida siempre Pero me dan escama de titanita La única puta de escara son dos, pero bueno Vamos a poner otro, a ver Pero si que voy a hacer esto en un frasco Vale, vale Y escama de titanita Buen trabajo Porque este es el único lugar que tiene luz No, entonces no entiendo esto O sea... Primero, ¿dónde coño estamos? Esto no tiene ni puto sentido No tiene ningún punto... Hostia, tenemos 100.000 almas Más vale no perderlas Pues toca ir allí a ver qué tal No lo sé A ver... Chau B Sea Tiene que ser Esta ya ¡Suscríbete!